En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del Evangelio según San Marcos, aquel día, se hallaba Jesús en Cafarnaúm, y el sábado fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar, ¿Qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó, ¡Cállate y sal de él! El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban, ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto, se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor. Enseguida, la reflexión para este día. Algunas personas contemporáneas de Jesús lo vieron a él como un profeta más de esos que debían venir antes de la llegada del Mesías que ellos esperaban. Sin embargo, este paisaje del Evangelio que hoy nos muestra San Marcos, nos presenta a Jesús como un maestro extraordinario, poco común y con una doctrina muy diferente a la que los maestros de la ley y los escribas de su tiempo solían presentar. Pues Jesús era un hombre de hechos. Sus palabras se veían poner en práctica en el día a día. Y por eso sus enseñanzas causaban tan gran impacto en las personas. Si los líderes religiosos de nuestro tiempo se esforzaran un poquito en vivir al estilo de Jesús, de seguro que tendríamos un mundo muy diferente al que hoy tenemos. Pues estamos careciendo de personas auténticas que lo que digan con la boca lo pongan en práctica en su diario vivir. Vemos que hay mucha hipocresía. Personas que se pintan como ángeles caídos del cielo, pero que cuando no los estamos viendo son demonios o lobos rapaces que están buscando a quien devorar. Y es esa la razón por la que sus palabras o sus enseñanzas no tienen ese gran impacto que sí tenía la de Jesús, porque ellos no son coherentes en cuanto a lo que dicen y lo que hacen. El líder cristiano debe identificarse por encima del resto, y sobre todo con esto, en ser una persona auténtica, que lo que le veamos hacer frente a nosotros no sea diferente de lo que haga cuando no los estamos viendo. Nosotros, los cristianos, estamos llamados a que con la caridad que nos debe identificar llamemos la atención de esos hermanos que sabemos que no andan en buenos pasos, para que, si no pueden encarrilarse en el camino verdadero, que dejen entonces las filas de la iglesia, puesto que, siguiendo dentro de ella con una doble vida, no hacen más que causar escándalo y hacer que muchos hermanos se alejen de ella, quedándose a la deriva como ovejas sin pastor. En Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, hemos presentado el Evangelio de hoy. Que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede contigo, y el resto que pase de largo. Feliz día y que Dios te bendiga. ¡Gracias!